Buenos días people, oigan, no tienen idea la semana que he tenido, hoy es domingo, son las 7.50 de la mañana y el martes me desperté con un resfriado horrible, he estado batallando con la gripa, el atos, dolor de cabeza todo lo que conlleva la gripa, ya saben que te duele tragar, el dolor de cuerpo, bueno una cosa fatal de verdad he estado como moribunda, como vegetal toda la semana, no he hecho nada, no he entrenado, no he salido a correr no he hecho gym, nada, nada, o sea no he movido mi cuerpo en lo absoluto, ha sido fatal entonces hoy que me siento un 85%, de hecho puedo escuchar mi voz, o sea estoy ronquito todavía, estoy mormada aún pero pues ya estoy a dos semanas de correr el medio maratón, así que dije, es que hoy nos sentimos un poquito mejor así que vamos a entrenar, ya es hora de regresar al entrenamiento, ya una semana fue suficiente de descanso y pues sí, hoy me toca correr o me toca tirar larga, me toca creo que 17, 19 kilómetros, tengo que checar mi sketch pero sí, no sé cómo nos vaya a ir, la verdad, les digo, he estado súper mal y como no he movido mi cuerpo en toda la semana creo que no va a estar muy chévere la correa de hoy, pero bueno, se tiene que hacer, vamos a ver si lo logro lo único bueno es que tengo acompañante, Tony va a ir a correr conmigo, ya lo he visto en varios blogs él también va a correr el medio maratón conmigo, así que hemos estado tratando de entrenar juntos lo más posible y sí, o sea, creo que él va a tener que empujarme hoy a seguir y no parar, no morir en el intento pero ya lo verán ustedes, en fin, ya estoy emocionada que en dos semanas es el medio maratón, es la competencia así que, ay, qué felicidad, de hecho ya cuando ustedes vean este video va a ser una semana o una semana para el medio maratón internacional de Toronto, así que, qué emoción pero bueno, vamos a empezar con este video no chau, no no itat Ok, listo, ya llegamos al parquecito los dos, a punto de empezar a correr. ¿Listo para la matanza? No. ¿Listo para la amburición? No. Yo no sé si voy a poder hacer esto, son 20 kilómetros. Jamás he corrido nada que se acerque a eso. 20 kilómetros. Ya veremos cómo nos va. Él nunca ha corrido eso, solo 14 kilómetros, y yo después de una semana de muerte y de enfermedad, pues bueno, ¿qué se espera? Lo único es que tengo nuevos tanes. Así que eso me puede hacer correr rápido. Kevin me los regaló por mi cumpleaños, me los adelantó. Pero bueno, vamos a empezar con este video. Ah, no, vamos a empezar a correr. Terminamos. ¿Cómo estás? 19 kilómetros y medio y lo logró mi bebé. Es que me va a chingar la rodilla, por eso no corremos los otros 500, pero estuvo muy bien y no van a atropellar acá. Y me voy a pegar la rodilla. No, pero lo hizo bien. O sea, créanme, pasó de... Gracias a ella. No, pero tú la corriste al final. Tú lo corriste. Y crean que podrían decir que es fácil, pero no lo es, no lo es. Y más cuando nunca lo has hecho, más cuando nunca has corrido algo tan... O sea, has corrido tan lejos, tan largo por tanto tiempo, duele. Físicamente duele y mentalmente es difícil. Y lo logró, lo logró. Estoy orgullosa de ti. Sí. Ahora a remojarnos en el laguito, nada más para refrescar las piernas un poquito. Sí. Para las piernas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas gracias. Eres, gracias. No. Oigan, ya estoy de vuelta, ya Bañadita, como nueva Fresquecita y así, bueno, no como nueva Porque la verdad es que las piernas las traigo molidas Esos 19 kilómetros, créanlo No fueron mortales, sí lo sufrí Y sobre todo, Tony, pobre Tony De verdad, yo creo que mañana no se va a ni poder bajar de la cama Pobrecito, es su primera vez Corrió tanto, o sea, creo que lo máximo Que había corrido eran 14 kilómetros Y yo sé que solo son 5 kilómetros De diferencia, pero después de haber corrido Tanto Sí, sí pega, o sea, toma un rato En que tu cuerpo se acostumbra a correr largas distancias Entonces Yo lo estoy sufriendo más que nada porque Toda esta semana no estuve activa y sí pegó Sí reflejó, y no solo eso, sino que Aún tengo un poquito de enfermedad, o sea Tengo la nariz tapada y De hecho, por tener la nariz Tapada, me dio dolor de caballo Tuve dolor de caballo como por 40 minutos O sea, fue horrible Bueno, es que no sé si saben qué es el dolor de caballo A lo mejor le dicen diferente a sus países Pero el dolor de caballo es ese dolor que te da aquí Como que en los costados de O sea, en el costado de tu cuerpo En la zona de la costilla Y que luego tratas de respirar Y duele respirar Ese es el dolor de caballo Así le decimos en México ¿Usted cómo le dicen en su país? En fin Ahorita ya me arreglé y todo Porque quiero ir a una tienda de segunda mano Donde venden muchísima ropa Que está aquí por donde vivo Porque últimamente Pues la economía no ha estado tan chévere aquí En mi house En mi vida y así Entonces Pues bueno, vamos a recorrer En esta ocasión Una tienda de segunda mano Vamos a darle una segunda vida A otra prenda Pero lo que quiero comprar Es una blusa de manga larga Deportiva O sea, mi plan es comprar ropa deportiva Pero sobre todo una O sea, a mí me interesa comprarme Una de manga larga Que sea larga O sea, inclusive que me tape más de la cintura Porque las que tengo Yo no sé por qué Son O sea, sí sé por qué yo me las compré así Pero no sé por qué me las compré así Son crop top O sea, son manga larga Pero son tipo crop top Entonces Ya estamos en el tiempo O como que temporada Donde todavía no hace tanto frío Pero tampoco hace calor Entonces Las que tengo O sea, las blusitas de crop top Que tengo para correr Sí me da frío Pero las que tengo De manga larga Larguita Son insoladas Y son para invierno O sea, cuando estamos a Menos 20 grados O sea, sí Entonces Pues no tengo algo que sea para ahorita Y no quiero sufrir O pasar mal Durante el medio maratón Así que Eso es lo que quiero Era ver Encontrar algo Que pueda utilizar El día de la carrera Y ya si encuentro más cositas Pues bueno Bienvenido sea Aquí el punto O la misión Es encontrar algo bueno Bonito y barato Que cumpla las Las características De lo que necesito Así que pues bueno Vámonos al Thaliz Para ver Cómo nos va En este shopping day Oigan Ya es el siguiente día Es que ayer De la nada Bueno, no de la nada Obviamente Después de correr 19 kilómetros Pero dije salir del Thaliz Ya con mis prenditas Y yo toda feliz Ahorita voy a llegar a casa Me voy a hacer como Un try O un haul O sea Para que ustedes vean Lo que compré Me los voy a poner Para mostrárselo a ustedes Y bueno Vení en el coche Y ya así Como que de caída Mi cansancio Me pegó Durísimo Así que decidí Mejor ya no grabar nada O sea No continuar con el vlog Y simplemente Retomarlo hoy mismo O sea Al día siguiente Así que pues bueno En un rato Me tengo que ir al trabajo Pero pues antes de irme al trabajo Les quiero hacer el haul Para que ustedes vean Que fue lo que me compré Cuanto me costó sobre todo Y pues sí Así que bueno Vamos a empezar Con este try on haul Esta es de la marca Puma Me costó 16 dólares Con 49 centavos Y me fascinó Creo que de las 5 prendas Esta es mi favorita No sé Ok así me queda Vean Está hermosa Esta Que creo que es Adidas Sí Esta es Adidas Esta ya es como Lusita manga corta Y larguita Esta me costó 9 dólares Con 49 centavos Y pues igual Es dry fit Pero bueno Me la probo Para que también la vean Ok Vean Esta sí es más Pegadita al cuerpo O sea Literal es más como Se mete un poquito Te mute En la salchicha Un poquito Pero igual me gustó El color me fascinó Y no me aprieta mucho Así que Que está muy bien O sea Sí es como pegadita Pero no es como que Demasiado Esta de manga larga Al fin de manga larga Que ese era el punto De comprar ropa Este Esta manga larga No sé qué Qué marca sea La verdad No dice Under Armour Creo que sí se llama Esta marca No me acuerdo Y esta me costó 8 dólares Con 29 centavos Ahí está Así me queda De hecho Esta es anchita Y me la compré A propósito Es de Talla Talla large O sea Talla grande Porque como les digo A mí no me gusta Tener ropa demasiado Pegada de cuerpo Menos cuando hago ejercicio Porque es muy incómodo La siguiente Es esta Que también Es la que les digo Que igual es de manga larga Que voy a ver Que estoy entre esta O esta Para correr medio maratón Pero bueno Manga larga Esta sí es gruesa Muchísimo más gruesa Que esta Pero no No es O sea Demasiado Como para que vaya a morir De calor Entonces Eso me encanta De esta Igual es talla large Y me costó 7 dólares Con 29 centavos Así es como me queda Igual me gusta muchísimo Les digo Esta gruesita Y me encanta Que tiene Como que Estos Huequitos Aquí Para que pongas tu mano Entonces cuando sales a correr Simplemente lo pones así Y te cubre un poquito más de la mano En los días que hay mucho frío Esta Naranjita De Nike Manga larga Me encantó De hecho Me la puse esta mañana Salí a correr Y me la puse Y me gustó O sea Se siente súper cómoda Solo que sí es más pegadita Al cuerpo Creo que de todas Esta es la que La que más pegadita Al cuerpo Me queda Y esta me costó Chinza Esta es mediana Y me costó Creo que 11 dólares Por ahí 11, 12 dólares No me la voy a poner Porque está toda sudada Pero aquí les dejo Una foto de mí De esta mañana Que me tomé con ella Ya me había olvidado Qué tan increíble Son las tiendas De segunda mano Y qué tantas cosas Maravillosas Y baratas Puedes encontrar De hecho Les recomiendo Si tienen tiendas De segunda mano En sus casas Y andan así Como que ching Quiero comprar cositas Pero pues no hay mucha economía Definitivamente Las tiendas de segunda mano Son muy 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 buenas Oigan ya regresé Ya me cambié toda Pero Estando allá en el talice Me acordó una cosa Una anécdota Súper graciosa Que en su momento Me dio mucha vergüenza Pero ya después De varios años De vivir aquí Ya es algo Con lo que me acostumbré Y tiene que ver Como que con Una situación cultural Que tienen los canadienses Y me parece espectacular Pero en México No se acostumbra Cuando llegué aquí A Canadá Obviamente Llegamos sin nada Llegamos solo Con nuestras maletitas Y ropa Y obviamente Tienes que empezar De cero Tienes que comprar todo Colchones Almohadas Cubiertos Platos Bueno todo Todo lo que conlleva Vivir en un sitio O sea Literal solo trajimos ropa Entonces no teníamos Absolutamente nada Y por mucho tiempo Solo utilizamos El dinero Pues que ganábamos De los trabajos Así Para ir comprando Todas esas necesidades Básicas Que pues necesitábamos Así que Yo por varios meses Dormí en un sofá Que teníamos Que de hecho Fue donado O sea Se lo regalaron A mis papás A alguien No me acuerdo Se lo regaló A ellos Y ahí dormía yo Entonces mis papás Si dormían En un colchón Pero tampoco Como cama cama De hecho Solo como El colchón En el piso Pero pues no había Dinero para comprarnos Un nuevo Los colchones son caros Y no había dinero Para comprar un colchón Para mí Así que por mucho tiempo Dormí En En un sofá Y un día De la nada Ya había yo llegado Al trabajo Mi papá llega Y entra así Corriendo De Adrián 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 Ponte tus chanclas Necesito que me hagas ayudar Y yo así Me pongo las chanclas Empiezo a salir De la casa Y me dice Ya tienes colchón Ya vas a tener cama Para dormir Y yo así como ¿Cómo? ¿En serio? ¿Compraste una cama? No sé No es mi cumpleaños O sea Yo estoy emocionada De todas maneras Que me compré una cama Y en eso Sale y me dice Ahí está tu cama Mi cama Era A lo que ahí se refería Como cama Era unos vecinos Como a cinco casas De nosotros Habían desechado Su colchón Pues viejito Porque me imagino Que se compran Un nuevo colchón Y pues habían desechado Su colchón Viejito O sea Desecharon como que El colchón Y luego la base Y yo así como ¿Qué? Pero eso está en la basura O sea Porque está afuera O sea Está en la parte afuera Y él No, no, no Pero está en buen estado No sé qué Bla, bla Y yo No, no, no No lo quiero O sea Yo duermo en el sofá No te preocupes Yo no quiero Un colchón de la basura Y bueno Ahí hago una pausa Para explicarles Un poquito A esta cosa cultural Aquí en Canadá Se acostumbra Que la gente Cuando ya no necesita Cosas Y están en buen estado Todavía Como sofás Muebles Inclusive sartenes Platos O sea Cualquier cosa Que tengan en casa Ropa y así Que esté en buen estado Pero que ya no la vayan a ocupar Normalmente la sacan Aquí no suelen ser mucho De vender las cosas Simplemente la sacan Para que la gente Pues cuando pase Vea Si necesita algo Pues se los lleva a su casa Pero pues Somos nuevos en el país Yo no sabía eso Mis papás ya sabían de eso Yo no sabía Que era algo que hacían Entonces Cuando me dice Lo del colchón Yo así Como que no Porque en México No se acostumbra a eso Normalmente las cosas Que tú ya sacas De tu casa En México Si vendemos todo Porque obviamente La economía no es muy buena En México Y pues tienes que sacar Pues dinerito De donde puedes Entonces Si tienes algo Que ya no vas a utilizar Pues normalmente lo vendes Y cuando lo pones en la basura Es porque ya no sirve Entonces Fue ese Como que choque cultural No, no, no Fue vergonzoso Me acuerdo que mi papá Dale, dale Vamos, no seas así ¿Quieres cama? No sé qué Regañándome Y yo No, no, no Quiero cama Ayúdame por el sofá Caso es que Empezamos a caminar Y yo así O sea Sentí que todo el mundo Me estaba viendo Porque además A la hora Que pasó eso Fue ya después Del como que Horario de trabajo Y pues ya la gente Normalmente Acostumbra salir Era verano Acostumbra salir Como que a sus porches A tomar sus cafecitos A fumar su cigarrito Lo que sea Entonces O jugar con sus hijos En los jardines Entonces estaba lleno de gente Y a mí me estaba comiendo Una vergüenza Horrible Horrible De verdad Me quería morir Quería que la tierra me tragara Y ya pues caminamos Y no solo O sea No solo que había mucha gente Que yo sentía Que me estaba viendo Pero obviamente Ni les importaba Lo que estábamos haciendo Porque es súper común Que esas situaciones Pases Que veas que gente Va y agarra sofás Y viene caminado Con sus sofás A sus casas Y así No, o sea Súper común Pero pues yo No estaba acostumbrada A eso Y yo sentía Que todo el mundo Me estaba viendo Y me estaba juzgando Pero ya que llegamos A la casa Donde está El colchón Llegamos Y justo Los dueños Del colchón Estaban afuera En el jardín Con Pues así Y eso fue ya Como que El no O sea Me quiero morir Y me quiero morir De verdad Que ya Ya chuchito Llévame O sea De verdad He estado yo Con una pena Horrible Y me acuerdo Que cuando mi papá Me dijo Yo estaba así Que me estaba Poniendo el cabello Enfrente Y mi papá Sube el colchón En tu hombro Y yo subo Del otro lado Y ya lo subí Y utilicé el colchón Literal para caminar Esos 100 metros De regreso Pues en nuestra casa Con el colchón Para taparme la cara No, no, no Fue una cosa Espantosa Que obviamente Ahorita Me acuerdo Y me río Porque pues es lo más Normal aquí O sea, si ustedes Alguna vez vienen Van a verlo Cuando vean cosas En las calles Bueno, no en las calles Pero en las banquetas En los jardines De la gente O sea, puedes agarrar Lo que quieras Y de hecho Lo padre es que la gente Ya está tan acostumbrada A esto Que por ejemplo Pasan al lado De una casa Que tiene varias cosas Afuera Que ya no van a ocupar Y la gente Nada más agarra Lo que necesitan O sea, no van Y agarran todo Nada más Para llevárselo Y venderlo O hacer lo que sea ¿No? Literal Ves que la gente Empieza a ver ¿Qué hay? Ah, ok Una sartén O agarro esto O sea, impresionante La verdad Eso es algo Que fue en su momento Un choque mental Y cultural Para mí Pero que Hoy en día Me parece espectacular Me parece una cosa Maravillosa Esta tradición O esto Que tienen aquí Es increíble De verdad Ese era mi mini Story time Que quería contarles Porque me acordé Ayer que estuvimos En el Taliz La verdad Tengo muchas cosas Como que Que me han pasado De cosas culturales De choques culturales Que pues me sucedieron Cuando llega a su nuevo país Y así Entonces igual Y más adelante En otros vlogs Conforme me vaya acordado De cositas Se las voy contando Pero aquí voy a cerrar el vlog Porque si no se va a alargar mucho Y también me tengo que ir al trabajo Ya son las 9 Y yo entro a las 10 De hecho si les gusta Este tipo de cosas Que les cuente Este tipo de cositas Déjenme saber en los comentarios Me encantaría saber Si ustedes Porque igual Y puedo hacer como una cápsula De una vez al mes Sentarme a hacer un story time O sea un video Solo de un story time De algo que me acorde Estaría increíble No sé Pero bueno Ustedes díganme Espero que les haya gustado Este video Y si es así No se olviden de regalarme Un like Comentar y suscribirse Porque me ha ayudado muchísimo Y yo los veo La siguiente semana Con un nuevo vlog Los quiero Adiós 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 Gracias por ver el video.